Hoy miércoles 8 de octubre de 2014, la tradicional audiencia en la plaza de San Pedro coincide con el tercer sínodo sobre la familia, en donde el Papa pidió hablar claro, sin censura y no tener miedo a lo que los demás puedan pensar o decir de uno. Durante la audiencia general, el Papa Francisco dijo que ante otras confesiones o tradiciones debemos acentuar lo que nos une. Las divisiones entre cristianos no debe de fracturar la fe, mencionó que debemos mantener una mente abierta a distintas ideas y puntos de vista para ver lo que nos une a todos. Jesús. Además el Señor nos pide que no nos cerremos al diálogo y al encuentro, sino que estemos abiertos a todo aquello que es valioso y positivo en quienes no piensan y actúan como nosotros, que no nos quedemos en lo que nos divide, sino que actuemos lo que nos une. Jesús, la riqueza de su amor. Para finalizar, añadió que no debemos dejarnos llevar por el egoísmo, ya que esto nos impide la tolerancia hacia distintas opiniones. Como parte de una misma iglesia, debemos rezar por la unión de los cristianos y estar abiertos al diálogo. Como miembros de la iglesia, en primer lugar, estamos llamados a rezar, como lo hizo Jesús por la unión de los cristianos. Yo influyo en Roma.